Pues a una compa le decían la Uber ¿Por qué le decían la Uber? No, pues todos se le suben ¿Cómo te apodan o cómo te dicen? El pelón de Brazos ¿Podrías decir cómo te apodan? El baldito, por chiquito y papacito Es un papucho ¿Me puedes decir cuál es el mejor apodo que has escuchado? La ardilla ¿Por qué le decían la ardilla? Porque anda de palo en palo El bolillo ¿Por qué? Porque pues del morro comía puro bolillo Cara de piedra, güey, cara de piedra ¿Por qué, güey? Porque tenía cara como la casa de calamar, güey, acá ¿Me podrías decir cuál es tu apodo? El cacas Órale, ¿por qué, güey? No sé, yo tengo que decir olía, no sé ¿Cuál es tu apodo? Bebé Como el bebecito, bebelín En la calle me dicen cat Porque me gustan mucho los gatos Y mayormente le hago ¿Qué es lo que hace el gato? Y yo tenía una amiga que le decían la culpa ¿Por qué le decían así? Porque nadie se la quería echar, güey Eso sí está bien, pinche manchado Chupacabras ¿Por qué chupacabras? Porque le he echado mucho chupe Y siempre buscaba pura vieja Que parecían cabras El mole ¿El mole? Ajá ¿Por qué el mole? Porque le decían de varios chiles Ay, no mames ¡Qué cagado! Palito de pollo ¿Por qué? Porque me gustó un chingo el pollo y todo ¿Cuál es tu apodo? El jirafa Pinche apodo que hay parado Un compa que le decíamos el chokis Igual tenía un chingo de lunares en la cara Le decíamos el chokis No, el chokis El solo vino ¿Por qué el solo vino? Porque cuando estábamos en la peda Nada más llegaba, pisteaba y se iba Era lo único, no ponía nada Nada más llegaba y se iba Pues a uno le decían el burro Pero pues él presumía que le decían Pues por acá Y pues estaba bien mensote ¿Reyerindo? ¿Por qué reyerindo? Porque tenía mucho pecho Y pues unas chicas estaban muy planas Y me empezaron a decir así Porque pensaban que me ponía relleno Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Cuál es tu apodo? En la secundaria me decían chulis ¿Por qué chulis? Yo creo que sacaban chuletas Acá entre nos ¡Qué suculenta chuleta! El menudo ¿Por qué? Es más panza que chile ¡Qué cagado! ¿Cuál es su apodo? Me dicen Charlie ¿Por qué? Pues porque Carlos va ¿Me puedes decir cuál es tu apodo? Bola ¿El bola? ¿Por qué? Sí, pues estaba bien gordito Una bolita así Y más ching Me dicen el pitufo Era el más chaparrito de toda la banda Chirindolfo El mascado El mascado de burro El mascado El chilaquil ¿Por qué le dicen el chilaquil? Tiene la cabecilla como del chilaquil, güey Como de totopo, güey Nalguitas ¿Nalguitas? ¿A quién le decían así? A mí Porque estaba muy nalgón Las mujeres lo piden ¡Qué rollo, razona! Esperamos que les haya gustado mucho este video Síganos en nuestras redes sociales Que están aquí abajito Y como ya saben, raza Pórtense bien y voy